Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crack Y estamos de vuelta en Fortnite con un video muy competitivo Y si, antes de que lo digais Me han cambiado por tercera vez Consecutiva la cuenta de Fortnite Y vuelvo a empezar de cero, pero eh Que sigo teniendo mi baile favorito de la primera temporada Música 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 Mike ese baile yo también lo tengo Nadie te ha preguntado, vale Música Bueno, que es lo que tenemos hoy como reto Aunque lo sabréis todos por el titulo Básicamente Flex, por si no lo sabes, vamos a jugar Una partida de Fortnite y vas a tener La oportunidad de ganar 10.000 pavos por cada kill Que ganas Pero tu sabes cuanto vale 10.000 pavos No lo se, pero los pienso comprar Utilizando el código Mike Crack En la tienda de Fortnite, aprovechando que Me han patrocinado el video Ah, tenéis el link de descarga del juego en la descripción Aunque yo confío en ti, para que la partida No sea muy corta, te voy a Dar dos oportunidades, tu vas a poder Jugar una partida y si El resultado no te convence porque has hecho 0 kills o muy pocas Tienes la posibilidad de hacer otra Pero claro, es nueva Si haces menos kills que en la anterior, pues te aguantas, vale Si en la primera me hago 20 No vas a hacer 20, pero vale Si quieres repetirla, pues adios a las 20 kills Ya los gané todos dos Mira, yo están en mi cuenta, gracias Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Que a mi me gustó No vale chicos, a ver Ahora en serio, estamos con Flex porque es el mejor Jugador que conozco de Fortnite Que conozco en persona y que puedo llamarle para grabar Vale? Si, pero es menos habla inglés Vale? Yo también Calla, pero también hablas español, es menos no Entonces Flex se tiene un nivel más o menos Así como Lolito Si? Bueno, más o menos como Lolito Si, se podría decir Cuidado con lo que dices porque a ver, ahora vamos a ver todos como juegas Y puedes quedar en evidencia, pero si Flex, para el que no lo sepa, juega muy bien Pero que parece que como graba roleplay, pues Nadie lo sabe, yo soy igual pero al revés Grabo Fortnite Y digo no, grabo roleplay Y luego soy, vamos O sea, esta skin me hace justicia Me define Y el baile, y el baile ¿No puedo poner mi skin legendaria? Oh! Willy 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 Rex Ostras! Se fue Lo vamos a hacer de la siguiente forma Yo voy a ser como tu perro Te voy a seguir a donde vayas, vale? Voy a ser un mero espectador, pero Evidentemente, como que tú hagas que es va en contra de mi beneficio Voy a tratar de trolearte, voy a tirar estructuras Eh, no voy a ser el mejor compañero Precisamente Eso no se vale, debería ser un compañerazo, debería ser un perro bien Pero si soy malísimo Soy tan malo que intentando ser malo a lo mejor soy bueno, eh? O sea Te imaginas que hace más kills que yo ahora Tiene cuando salto que quiero robarte las escopetas A ver si te puedo robar las escopetas y eso Pero no intentes tirar las estructuras Y tú me tienes que cuidar, eh? No me puedes dejar morir, tienes que, tu objetivo aunque sea hacer kills Si, si, si veo Que descaradamente me has dejado morir Cuenta como, como inválido A ver, a ver, a ver, a ver El reto es de hacer kills, no salvar a la peseta No, 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 no salvar a la peseta Si, si puedes salvarme y me dejas morir a propósito Para que no te moleste, es negativo Me agarraron las escopetas, tú ya valió caca Mike Si, puedo caer mejor, puedo caer mejor No, es una táctica He caído con gente enemiga Yo voy contigo, Flex No, vengas aquí Mike Prontíqueme Ah, por cierto Me están atacando Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esta es la primera vez que juego competitivo Osea, siempre he jugado haciendo roleplay Bueno, excepto en directos, Fortnite Así que va a ser una forma diferente Y yo os digo, no sorprendáis con Flex Porque realmente es bueno, eh ¿Veis? ¿Veis lo que hace? ¡No me he remedido! ¡Oye! ¡Yo me he pillado las armas! Toma esto, toma esto Eso, 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 eso También me tienes que minimo equipar Porque cuenta como que me dejes morir Si no me dejas nada ¡No tire! No, no, no tire Esta es la temporada 8, ¿no? Eh Es mi primerita vez, osea 7, no, 8, 8, ¿no? Han metido un volcán y han metido muchos sitios nuevos Eh, así que, bueno, a ver si en esta partida Llegamos a ir por la zona, ¿no? ¿Cuál está este? Vale, perfecto Yo remato, soy el rematador Este hombre ¡Ostras! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡No me robes la kill, no me robes! ¡Te salvo, te salvo! ¡Sí! 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 ¡He hecho una kill, chaval! ¡Qué pedo! ¡Te dije que no me robarás la kill! Era... Estaba en modo berserker ese hombre Y era ahí con su... con su hacha Me voy con un pico para el Fortnite Y ya son 20.000 pavos, ¿no? Los que tengo Exacto Y serían 30.000 si no tuviese que quitar esa kill Eh, ahí he visto uno al fondo No voy a ir, ¿eh? Pero le llamo la atención Le digo, ¡eh! ¡Estamos aquí! ¡Que no te pillen por la espalda! Oye, ¿cómo se las da, eh? Oye, ¿cómo se las da, eh? Pues claro Hay que avisarle de que vas ¡Ah! ¡Mike! ¡Muy mala idea! Yo solo tengo 12 balas, ¿eh? ¡Muy mala idea! ¡Ah! Solo tengo 12 balas ¡Eh! ¡Que están por todas partes! ¡Me voy a matar! ¡Lo maté, Mike! ¡Ay! ¡Cómo es que! ¡Cómo que me quito los globos! ¡Flash! ¡Cómo me quito los malditos globos! ¡Los han cambiado! ¡Y cómo me quito los globos! ¡Eh! ¡Están matado! ¡Uh! ¿Cuántas kills has hecho? ¿Tres kills? ¿Tres? ¡Oh! ¿Te quedas con esas 3 kills o vamos a otra partida? Venga, por favor, otra partida mejor Tienes mucha fe en ti mismo, eh Yo agarraba las 3 kills Por cierto, ¿sabes cómo te voy a pagar los pavos? ¿Cómo? ¡Con el código MICRACK! ¡En la tienda de Fortnite ya disponible! ¡Sí, sí, sí! Por cierto, si queréis ayudarme, utilizar también vosotros este código Y recordad que podéis descargar Fortnite en el link que tenéis debajo en la descripción Venga, Play, segunda oportunidad y última Elige bien dónde caer porque de esto depende que te lleves muchos pavos o cero Tengo nervios, eh La oportunidad de mi vida Sí, la verdad que sí ¿Dónde vamos? ¿Al locan? ¿Tú quieres ir al locan? ¡A señoría y la sal! ¡Joder, pero siempre vas ahí! ¡Por eso! Es que es mi lugar favorito Bueno, concéntrate Porque vas a quedar en evidencia, eh O sea, has puesto a alguien que como al nivel de Lolito está decepcionando a todos Lolito, de hecho, ahora mismo se está removiendo en su cama En su tumba, ¿no? Porque no está muerto, ¿no? Claro, pues sí, por eso A lo mejor le he puesto como muy de vago, ¿no? Está removiéndose en su silla O sea, si vas ahora a Twitch ¿Qué ves? ¡Está ahí! ¡Un ataque de plebsia! ¡Ay, qué rayos! Le está saliendo espuma por la boca ¿A ti te sale espuma por la boca? No, ¿y a ti? Yo tampoco, estoy vacunado Sí que ya sabes ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Es que es tema? ¡Qué rayos! A ver, yo te distraigo como puedo Si esnudarme en la calle, si sirviera de algo, lo hago Este nivel de distracción es nuevo para mí Voy a la calle a bailar ¡Mírale, Flex! ¡Estoy en la calle bailando! No va, yo voy a ir a la calle a verte bailar Vale ¡Me empiezo a matar ya, tío! Que si no, no vas a matar a nadie Espera, que necesito primero un arma, ¿no? ¿Tú sabes cómo se llama este vídeo? ¿Sabes el título del vídeo? Eh, regalo a Flex 25.000 pavos por cada segundo de plata Lo pone debajo, lo pone debajo Pone ¡Me arruina! ¡Termino arruinado! ¿Sabes? Así que tienes que hacer muchas kills Si no, no me arruino Toma, Mike No tienes que hacer una carga para mí Gracias, gracias, gracias Estaba deseando eso ¿Unas escojitas? Si Bien, vámonos de aquí Empezar las kills Venga, es el momento, es el momento Hazme un zoom épico y digo esto No, 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 no Voy a hacer algo muy chico Es peor que me hagas un zoom épico Ven, que no quiero hacerte ningún zoom épico Ven, tengo una idea mucho mejor Ven Mira Mike Empieza las kills Mira, me Flex Estoy balando en medio de la carretera Te estoy diciendo que empieza las kills Ven y lo digo de verdad Vamos, vamos, ya te sigo Soy tu perro Madre mía Con razón Troy nos está poniendo ceros últimamente ¡Eh! Me ha visto uno Empieza la robada de kills Oh, 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 oh OO No! Le he quitado' yo más que tú No fastidies No tengo balas eh ¿Tienes otro detrás? ¿Tienes otro detrás? ¿Tienes otro detrás? Lo que hay por todas partes Ah! Que lindo, que... Yo, yo ya no hago nada ¿Tienes uno detrás Flex? Flex uno detrás Flex tienes uno detrás Flex tienes uno detrás Flex tienes uno detrás Ya me encargo yo Ya me encargo yo Ya me encargo... ¡Oh! ¡Oh! ¡O, oh! ¡O, oh! ¡Ay! ¡Otra! ¡Viene otro entón! ¡¡Viene otro entón! ¿Qué quieres que haga? Solo soy una persona En mi vida he hecho esto La escopeta, la escopeta, la escopeta No tengo escopeta El mundo no me preparo para esto Aaaaaaah ratatatatatatata Ratatata Mírame flex estoy bailando en un semáforo No, pero mátalo ¿Qué voy a hacer? de tuyo disparar Si tenías escopeta No tenía escopeta No tenía escopeta No tenía escopeta Bueno, Flex, ha sido tan lamentable que yo creo que te haré otro intento Bueno Última oportunidad y por pena Y porque el vídeo aguante No hace 10 minutos Que ya que voy a pagarte Que al menos me voy a titularlo, tío ¿Te imaginas que hago cero, Kirin y no? Pues tío, pues ya está Si haces cero, te aguantas Pero el título me lo has fastidiado Yo iba a poner de título Bueno, el reto es el reto, ¿no? Pero no voy a poder, me arruinas ¿Me arruinas? ¿Y si vamos a andar a ruinas? Venga, va, va, Flex, Flex Si haces una kill me arruinas Si es que no tengo, yo no tengo ni para pagarme el autobús, tío Una kill Si hay una kill me la pagas como 7000 kills Vale, trato, una kill, 25.000 pavos Eh, eh, aquí hay un team ¿Vas a quedar ahí? No, corro, ¿no? Venga, 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 venga ¿Ya viste dónde estoy? Sí, 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 sí Estaba revisando el directo de Lolito Creo que ya está muerto Ahora sí se está removiendo su zumba Ya ni espuma por la boca, chaval Cállate, vay, cállate Me concentro, me concentro Siento la presión, siento la presión ¿Sientes la presión? No, lo que siento es que no tengo ni un arma Soy yo que estoy detrás Que malo Eh, desconcéntrate ¡Oh! ¡Chiiii! Ahora, ¿cómo vas a hacer, kills? Con la escopeta que tengo Con la escopeta Pero para eso tienes que acercarte Cállate, Mike Pero ya me dejas sin arma Me dejas, me desconcentras Me tiras, eh, caca encima Y si no es que Lolito no podría jugar conmigo y ganar Es menos no podía, ahora que lo pienso ¡Eh, detrás! ¿Quién sé qué hace? ¡No, qué! ¡Lo he quitado 72 en la cabeza! Hasta un toque Ese está muerto Mira, mira, mira Una bomba por aquí Otra bomba por allá Y... Eh, anda Que te vas a morir ¡Hala! ¡Te lo robé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Me están pedoleando! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Malditos nazis, chaval! ¡Que no es una cámara de gas! ¡Esto! ¡Qué asco! ¡Flex, cúbreme! ¡Flex, flex, flex, cúbreme, por favor! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Hay más que ti? ¡Flex, ya lo sé, por favor, cúbreme! ¡Qué un poco! Creo que nos hicieron un bucacke otra vez Uno por detrás, dos por delante ¿Cuántas kills, flex? Diez Quitando el uno, ¿no? Hay un margen de error de un uno que sobra ¡Muy bueno, chicos! El título no pone nada de que estoy arruinado Pondré sale mal En el sentido bien para mí, mal para Fletch Recordar Código Mikecrack en la descripción Descargar el juego y usarlo Aunque Aunque no me ha estado lindo Espera, espera, espera Llorito Cuando quieras 1v1 Pero se lo ha estado muerto Ese compa ya está muerto Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Me hubiese gustado que fuese sido más competitivo y épico Pero bueno, al final ha sido algo gracioso Así que Mejor Lo que es entretenido es más divertido Eh... Gracias, Flex, por intentarlo Chicos Sé que no he perdido mi dinero Pero igualmente Usar código Mikecrack en la descripción Descargar el juego y ponéroslo En la tienda de bla 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 de Fortnite Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!